Creo que todo el sector lo ha visto con beneplácito que un ingeniero de minas, que un hombre de empresa, como un hombre que se ha forjado en su vida en una carrera profesional ejemplar, llegue al puesto de ministro de Energía y Minas. Y que conforme a un equipo del ministerio, esencialmente con ingenieros que conocen lo que es la actividad. Así que hay mucha confianza, mucha esperanza que con el ingeniero puedan haber cambios que mejoren la situación de la minería, especialmente en todos los aspectos procesales. Al mismo tiempo que exista una mayor disposición del gobierno, de la actual administración hacia la inversión privada. Es un momento difícil para el país, la minería puede ayudar a abrir el camino de la recuperación económica y social. Creemos que tenemos que apoyar ese sendero. respecto a lo que es Agromin, Agromin es una iniciativa que fue fundada por el ingeniero mucho como un esfuerzo por conocer en mayor detalle y hacer conocer en mayor detalle lo que es la labor silenciosa tanto de la minería como de la agroindustria y cómo ambas no solamente pueden convivir, sino conviven desde que el hombre apareció sobre la faz de la tierra. El hombre se ha alimentado desde el día uno y poco a poco desarrolló la minería, desarrolló la minería y han convivido estas dos actividades. En el Perú reciente, diría yo, en el siglo pasado, tuvimos un desarrollo agrícola, ganadero, en las alturas de la cordillera, tanto en la parte central, pasco, junín, huancabelica, como en las regiones de Cusco y Puno. Ese desarrollo fue íntimamente promovido y relacionado con desarrollos mineros. Así que soy un convencido de que la agricultura y la minería son actividades complementarias que se necesitan una a una. Recientemente en el Perú se ha presentado una investigación que ha sido realizada por cuatro peruanos distinguidos respecto a lo que es el desarrollo territorial. Creo que es un libro que claramente resume lo que es el compromiso tanto de la minería como de la agricultura y sin duda alguna nos trae consejos y lecciones para ver cómo ser más eficiente en este esfuerzo en favor de la sostenibilidad de la región donde trabaja cada empresa o cada emprendimiento. Creo que el gran mensaje está en hacer el máximo esfuerzo por construir confianza y respeto mutuo y en base a esa confianza y a ese respeto mutuo entre los diferentes actores de la región, entre los cuales está la empresa, pero están los demás actores, todos tienen que avanzar en esa confianza, en ese respeto mutuo y en base. Y gracias a ello poder sentarse y poder planear ese desarrollo de la región donde laboramos. Pauta y comprometerse con el desarrollo de esa región para que el proyecto camine y al mismo tiempo todo ello dentro de un ambiente donde impere el marco legal vigente. Lo único que se requiere es que se cumplan las leyes y que respetos guardan respetos. Así es que creo que el principal reto que tiene el gobierno. En cuanto al agroindustria en los últimos 30 años ha demostrado que la costa peruana es un vivero natural, que lo único que requerimos es entregarle el agua para que la agroindustria se desarrolle. Agua al Perú le sobra, pero no la administramos, no existen represas que puedan preservar esos volúmenes de agua con que cuenta el país en la época de lluvias para poder ser utilizada en el resto del año. Entonces mi mensaje es por favor concesiones, 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 inviten a la inversión privada a generar la infraestructura necesaria que nos permita garantizar un suministro de agua. Número uno, a las poblaciones de todos los valles, número dos, generar energía y número tres, darles el agua que el agro necesita para continuar expandiendo. Comencemos por entender que Agromin, más allá de un evento, es una institución que trabaja todo el año. En su empeño por difundir lo que es el laboreo minero y lo que es el laboreo agrícola y la manera tan proactiva y positiva que estas actividades económicas se relacionan. Esa difusión de estas ideas se hace a lo largo de todo el año y desde hace varios años, generalmente por la vía virtual. Ahora, cada tres años se ha hecho una convención, el año 18, el año 21 y ahora el año 24. Vamos a hacer una convención para vernos cara a cara, para poder conversar entre agricultores, mineros, las comunidades están invitadas, las autoridades locales, regionales, las autoridades del gobierno central, la academia. El evento lo estamos haciendo en la Universidad Agraria, la Molina, para poder justamente seguir haciendo esta labor de catequesis en favor de Aguasí, mina también. Sin duda, hay diferentes ejes temáticos, ya hemos mencionado al eje temático del agua. Hay también un esfuerzo para evaluar cómo afecta positiva y negativamente la calidad del terreno, es decir, la geología estructural de la zona en favor de los productos que se cultivan. Por ejemplo, va a haber una ponencia sobre la geología del pico, es decir, cómo la región natural de pico ha favorecido las condiciones para la producción de un buen pico. También hay temas como la fertilización de los suelos. Otro bloque, se van a ver presentaciones sobre tecnología, tanto en agricultura como en minería. El aspecto de desarrollo territorial también es un tema central, tanto en minería como en agricultura tienen que hermanarse en un esfuerzo cada vez más productivo y más eficiente en favor del desarrollo del desarrollo del territorio donde actúan. Así que, en fin, es una reunión con variados temas, con variados ponentes. El programa todavía no es definitivo y por lo tanto, esto es lo que le puedo comentar. La feria, sí, hay aporte de algunas empresas proveedoras de bienes, servicios. Hay también el aporte de empresas mineras y empresas agrícolas respecto a los estudios, a las innovaciones que ellas están haciendo. Y por último, están invitados, por cierto, la academia, las universidades, para poner, exponer cualquier avance que puedan haber tenido. Paralelamente a la feria, también tenemos otra sala de conferencias, a la cual estamos invitando particularmente a los dirigentes de las comunidades, a las autoridades locales y regionales, con el objeto de lograr un mayor acercamiento, contribuir a ese acercamiento que nos genere una mayor confianza y un mayor respeto a mundo. Bueno, de lo que se trata, repito, es de evaluar y fortalecer la relación tan fuerte que hay entre agricultura, y poder compartirla y minería y poder compartirla con diferentes actores, tanto los que asistan, como gracias a los medios, como el suyo, poder llegar a toda la ciudadanía peruana y hacerle ver las riquezas que tiene el Perú, la capacidad de crecimiento tan importante que tanto minería como agricultura tiene y que requerimos que requerimos que se tomen las necesarias para que se tomen las necesarias para que este desarrollo se dé. No requerimos dinero de parte del gobierno, requerimos acción. Y eso esperamos poderlo transmitir en las conclusiones del evento que serán leídas en la ceremonia de clausura y serán elevadas al Consejo de Ministros para, esperamos, su correcta estudio y aplicación. Perfecto. ¿Y cuál es su visión desde una perspectiva mucho más personal sobre la agricultura y la minería futura? Bueno, le reitero, mi visión es sumamente positiva. Creo que yo soy minero y soy hoy día empresario agrícola también. No veo ningún inconveniente, al contrario, nos ayudamos, trabajamos juntos. Mi visión es una visión realmente muy optimista de que el Perú tiene tremendo potencial y creo que nuestras autoridades no van a tener oídos sordos a este clamor que pretendemos transmitir en Agromin 2024. Invitar a todos los interesados a que se inscriban, participen activamente estos tres días en las sesiones de Agromin. Creo que van a ser muy, muy importantes, muy valiosas y al mismo tiempo invocar a los medios de comunicación a que difundan el evento, difundan las conclusiones del mismo para bien del desarrollo del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!